¡Hola! Buenas tardes, primos. Aquí andamos en el centro. Andamos por la libertad. Ahorita, pues aquí andamos dándonos una vuelta. Ahorita, nada más ha hecho una nievecita. Y luego, pues vamos de compras. ¿Sí, primos? A ver si... Qué les podemos mostrar. Vean, vean. Trename un poquito porque está la música aquí. Vean. Vean. Que andamos muy... Hay muy poca gente, pero yo creo que es temprano, vean. Hay muy poca gente. Pero es aquí andamos pasándoles un poquito de... De video. A veces me perdió mi señora. ¿Dónde se me quedó? Ya no la veo. A veces me perdió. Allá viene, mirenla. Mirenla, ahí viene mi señora. Ja, ja, ja. Se me esconde, la tremenda, eh. Acabamos otra vez, primos. Aquí andamos por toda la libertad. Vamos allá al pasito, primos. Vamos al pasito. Vamos a... A dar una vuelta a ver qué vemos, vean. Vean. Mira más la gente trabajadora, miren, eh. Que está de primos, eh. Dándole mantenimiento a los... A los... Esos de la basura, para que se conserven limpios. Para que no huelan, ¿verdad? Veo primos también. Y aquí andamos. Aquí andamos. Vean. La bonita ropa. La bonita ropa, miren. De dama. De dama. Y aquí vamos, 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 vamos. Vamos que vamos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a parar, verdad? Pero... Por aquí vamos. Vean, normal. La bonita ropa que venden. Eh. Hay muchas cosas, va. Muchas cosas muy bonitas. Ropa. De todo aquí, primos. Para... Los invitamos para que vengan y se den una vuelta aquí a Chihuahua. Aquí. Al estado grande. Aquí la libertad también. Eh. Hay muy poquita. Aquí encuentran de todo, eh. De todo encuentran aquí, primos. Y vamos. Seguirle. Y vamos a llegar a la... Avenida. Donde estoy en Ocarranza. Ahí vamos a llegar. Ah. Ah, primos. Ahorita como que se antoja una nievecita, ah, primos. A mí me gustó mucho la nieve de chocolate, po. Ahí están las nieves. Ahí están las nieves de chorro, ahí. Sí. Nada más me dice mi señora que ahí están, pero no me lo picha. Es que ahorita he venido. Sí. Porque vamos allá... A ver unas cosas. Andamos viendo unas cosas para la fiesta. Ajá. Así es, primos. Y aprovechamos, mira, para decirles dónde andamos. Así es. Así es. Vamos a hacer un poquito más para acá, primos. Porque ahí está la música. Sí. Ahí disculpen que hable y hable y hable como perico, pero para que no se oiga la música, primos. Porque sí nos... Acá hay problemas. Acá andamos. ¿Verdad? Ahí disculpen que haya dado la vuelta muy rápido. Sí. Pero sí, sí nos perjudica eso y... Y más vale. Así de por sí, ya... Ya. Ya. Ya no está el ancho. Pero aquí andamos. Aquí andamos. Aquí andamos. Cerquitas. Está haciendo mucho, mucho calor. Sí. Mucho. Mucho calorcito. Está... Está bueno el... El día, primos. Pero, pues, ni modo, hay que soportar calor y frío todo lo que... Todo lo que se pueda. Pues, todo lo que Dios nos hace venir, ¿verdad? También. Hay que no renegar de eso. Renegamos porque hay frío. Renegamos porque hay calor. Renegamos porque hay calor. Pero de todo el mundo, pues, ya... Estamos en este mundo y hay que soportar lo que... Lo que venga, pues. Miren. Miren. El Palacio de Gobierno, miren. Ahí está el Palacio de Gobierno. No me gusta mucho... Pasarles así muchos videos de eso porque, pues, ya, yo no sé que... Si hayan problemas o no, ¿verdad? Por eso muchas veces no hacemos... ¿Verdad, mija? Sí. En vivo así porque muchas veces sí se puede molestar la gente, ¿verdad? Ahorita que veníamos... Veníamos así y se metió una señora Lolo pa' adentro. Se metió ahí Lolo pa' adentro. ¿Ahora no les gusta que los graben? No les gusta que los graben, ¿verdad? Y se respeta, se respeta porque... Pues, no, no más es agarrar el celular y... Y grabar, ¿verdad? También. Hay que conocer los derechos de los demás, ¿verdad? Y eso se respeta. ¿Ahorita cortas cuando pasamos la tarde? Sí. Ahí está... Mira, ahí está la Plaza del Ángel, ¿estás, mija? Ahí está la Plaza del Ángel. La Plaza del Ángel. Miren, ahí estamos a llegar y yo creo que allí les vamos a cortar, primos. Miren. Lo más era... Un pequeño recorrido. Un pequeño recorrido aquí, miren. Aquí, vean esto. Aquí una vez me tomé una foto. Me decían que se iba a volar. Miren. Aquí. Las alas. Las alas, miren. Sí. Y también. Alas de México. Alas de México, Jorge Marín. Comparte fotos de redes sociales. Casa Chihuahua, miren. Está bonito. Está bonito. Está muy bonito. Sí. Acá no pude pasarles acá en el Palacio de Gobierno, primos, porque ahí pues ahí están los guardias, ahí se nos quedan viendo mucho y pues se respeta, no hace que vaya a haber problemas. Ahí. Ahí está el cerro, miren. Ah, el cerro, ¿cómo se llama ese cerro? ¿Será coronel, mija? ¿Será coronel, mija? El cerro coronel. Es que nosotros casi no conocemos aquí, primo, casi no. No. No conocemos mucho, miren. Ahí está la Plaza del Ángel, primo. Ah, está, miren. Ahí están los cerros. ¿Eh? Ahí están los cerros. ¿Eh? La Plaza del Ángel. Yo creo que... Ahorita lo cortas. Ahorita lo cortas. Ahorita lo cortas. Ahorita lo cortas. Vamos a pasar rápido, primo, porque ya está en verde y lo llamamos en ocho, siete, seis y se pasa y no, nos atropella, no se imaginan. Se acaban los tribaleros, así. No, 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 ni. Ya, ven, nos pasábamos, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya pasábamos, primo, eh. Bueno, primo, pues. ¿Con esta, en esta imagen? yo creo que con esto nos despedimos miren hoy esta imagen de chihuahua vean la plaza del ángel pero porque son te aquí está bueno como para hacer un baile está bueno para hacer como un bailecito a ver mija nos despedimos primos y muchas gracias por acompañarnos en este recorrido pequeño